hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar que hicimos una custom chevy 83 de la con la temática de gulf quédense hasta el final véanlo pusimos ahí más o menos los procesos que estuvimos haciendo comenzamos amigos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete!